Está linda la charla, así que vamos a seguir igual. Con nuestra primera invitada recibimos, ya casi siendo las 8 y media de la noche, a Carolina Carrone Ferrari, de Clefer Ferrari. Carolina, buenas noches, el gusto de recibirte, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Tati, buenas noches, muchas gracias. Bueno, el saludo a nuestro amigo Mati Benetti, amigo en común, Matías Benetti, de Industrias Duers, que nos presentó hace algunas semanas lo que fue el almuerzo de todos los industriales, por el Día de Industria, en la localidad de Roland, y que fue intervenido quirúrgicamente, por suerte se encuentra muy bien recuperándose. Hasta el punto de mañana vamos a compartir una jornada de networking en Estancia Dunfield, donde nuestros amigos benedires del Grupo Evolución nos van a recibir, lo vamos a visitar con el Connection. Vamos a hacer un lindo almuerzo de networking, donde tendremos el gusto de verlo nuevamente a Mati. Bueno, ¿se conocen del gremio con Matías? Nos conocemos de la gremial, de la Cámara de la Madera. Bien, digamos que ustedes, la empresa, hace algunos añitos que están en el mercado. Unos 70, más o menos. Unos 70 añitos. Bueno, Caro, ¿cómo...? Tercera generación ya. Tercera. ¿Cómo fue esta historia que arrancó tu abuelo? Arrancó mi abuelo. Mi abuelo era de Vigan, vino a los 16 años a Rosario, donde aprendió el oficio de carpintero. Trabajaba, vivía en un altillo del jefe, digamos. Conocimos Vigan porque con Fabián íbamos a bailar. Muy, 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 muy lindas chicas en Vigan. Y Fabián tiene familia, Fabián tiene familia. En Vigan nosotros éramos de Alcorta, así que... No conozco Vigan. Pueblo de Sino. Muy lindo, muy lindo, muy lindo Vigan. Bueno, ya que estamos con Vigan, le ganamos la final en primera división con los Andes de Alcorta a Independiente de Vigan. Tengo un amigo que es del Rojo. No fui a la cancha porque ese día, no me acuerdo, lo que ven todavía y lo daban por la tele y me quedé en casa. No fui. Los Andes salió campeón. Así que si mi amigo me está mirando, los estamos alcanzando. Independiente de Vigan, uno de los dos equipos del pueblo, el otro es Sporting. Tiene creo que 17 títulos. Y bueno, ahí los Andes vienen arrimando y descontando, quedó con 16. Así que ya casi los tenemos a la gente del Rojo. Hermoso club, muy linda pileta, la verdad que hemos pasado muy lindos veranos ahí en Vigan. Bueno, perdón, Caro, es la juventud que me hace recordar la adolescencia. No pensé que iba a causar este efecto en la infancia de Vigan. La palabra de Vigan en esta entrevista. La palabra de Vigan, no. Bueno, saludo a toda la gente de Vigan. Bueno, incluso el dueño de esta emisora es de Alcorta, así que somos todos de la zona. Bueno, vino tu abuelo y arrancó acá. Y arrancó acá. Después empezó solo con la fábrica, por su cuenta. Y bueno, el resto es historia. Primero hacían los botiquines. Y bueno, hoy ya hacemos otro tipo de amoblamiento. ¿Cómo está compuesta la empresa hoy, al cabo de 70 años? Y bueno, hoy, bueno, mi abuelo ya no está. Está la segunda y la tercera generación conviviendo. Están mi mamá y mi papá. Mi abuelo, mi abuelo materno. Digamos que es lo que se dice una empresa familiar. Bien familiar. Ya en tercera generación. Exacto. Está mi tío también, que es el presidente de la empresa. Ok. Y yo soy la vicepresidente de la empresa. Ahí estamos. Viene el cupo intergénero. Exacto. Claro, ¿qué productos y servicios fabrican? Nosotros hacemos amoblamientos para baños. Es el banitori con la mesada de losa o de resina. Principalmente laqueados. También en melamina. Los anaqueles. Y los botiquines o espejos. Todo lo que es amoblar el baño. Bien. ¿Cómo seleccionan a los proveedores? ¿Y cuáles son por ahí los criterios? Hablábamos un poco de la relación que tienen con los proveedores. A lo largo de 70 años, por supuesto, habrán ido cambiando, incorporando nuevos proveedores. Pero bueno, porque esto, digo, tener buenos proveedores te garantiza calidad, te garantiza un precio competitivo, te garantiza entrega de stock. Los proveedores son fundamentales. Son tan importantes como los clientes para nosotros. Porque son los que garantizan todo eso. Entonces apostamos a las relaciones a largo plazo. Queremos proveedores que sepamos que nos van a entregar, que nos van a entregar en todo momento. Cuando las cosas están difíciles, cuando están fáciles. Que tengan muy buenos plazos de financiación. Y bueno, que la calidad sea buena, por supuesto. Y tenemos proveedores de muchos años. De muchísimos años que, bueno, siempre trabajamos con ellos. Tanto en lo que es placa, como... Obviamente que han ido cambiando a lo largo de 70 años, más que nada, porque algunos ya no están. Pero, más que nada, lo que es placa y arrajes y pintura, siempre apostamos a proveedores que, bueno... Fiables. Fiables. Y tenemos muy buena relación y muy buen servicio. Buenísimo. Bueno, claro, hablaste de cómo fueron incorporando nuevos proveedores y demás. Además, cómo se van adaptando las nuevas tendencias del mercado con nuevos productos que, por ahí en todas las industrias, van innovando, van impactando. No sé tecnología, pero sí con nuevas materialidades que van alterando la calidad o que te permiten, a lo mejor, jugar más con el diseño o intentar una propuesta un poco más atractiva de lo estético. Bueno, en lo que es baño, siempre el color blanco es lo que más se vende. Va como piña. Aunque veamos colores por todos lados, en las revistas, etc. El blanco no falla, un clásico. Terminan comprando el blanco. Ok. Miran la vidriera, los colores, hacemos colores, van por los colores, y después dicen, pero para mi baño, en blanco. Ok. A lo largo de los años, o sea, cuando empezó la fábrica, no existía el banitori, era el botiquín solamente. Claro. Y eran botiquines bastante clásicos. El botiquín y la bacha. Sí, la bacha, bueno, de losa que nosotros no la vendíamos. Claro. Después empezó a mutar al banitori y el botiquín ya quedó medio desplazado, si bien se sigue usando para los lugares más clásicos. Ahora se usa más el espejo. El espejo. Ahora, la última tendencia es el espejo, el espejo redondo, el espejo con luz de led. Y, bueno, es un poco estar siempre mirando lo que se usa. Hoy es más fácil que antes. Antes, si no ibas a una feria, físicamente no te enterabas. Tenías que ir a Italia o, no sé, a China. Exacto. Tenías que ir, comprar revistas. O sea, en la época de mi papá, por ejemplo, para ver los nuevos diseños, tenía que ir a ferias, compraba las revistas, no había internet. Ahora con internet estás como permanentemente con las redes sociales, con toda la información que hay. Pero bueno, hay que tomarse el trabajo día a día de ver qué se usa y de hacerlo. Totalmente. Y siempre tratamos de ver dentro de lo que se usa, lo que se vende, lo que se adapta a nuestra tecnología y lo que es funcional al cliente. A veces hay cosas que se usan. Es un tremendo equilibrio. O sea, lo que podés hacer, lo que el mercado puede necesitar, lo que el mercado puede pagar. El mix ideal, el conocido marketing mix del precio, todos los atributos que tiene que tener el producto, digamos. Y bueno, y a qué mercado lo voy a vender, ¿no es cierto? A ese precio, con qué rentabilidad. Bueno, a propósito de eso, ¿cuál es el nicho de mercado preferente o cómo definirás el cliente ideal de ustedes? Nuestro nicho de mercado es el ABC. O sea, medio alto. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos un producto masivo, de gran escala y por lo tanto no es algo, digamos, de gran volumen. Entonces es un producto diferenciado, con cierta calidad, con cierto diseño, en volúmenes más chicos y con una cierta rentabilidad. Obviamente que consumen en ese tipo de segmentos. Perfecto. Bueno, ¿cómo manejan esa relación con los clientes ya con 70 años de espalda y experiencia? Bueno, lo mismo. Tenemos clientes de hace un montón de años, sobre todo en Santa Fe. También, de empresa de segunda y tercera generación. Exacto. En Santa Fe tenemos... ¿Santa Fe Ciudad? Santa Fe Ciudad. Tenemos un cliente que, si lo puedo nombrar, es Gil Comat. Ok. Que es una relación de amistad de toda la vida, desde el papá de quien dirige hoy la empresa. También, de tercera generación. Renata, exacto. Así que de clientela y de amistad. Bien. O sea que, obviamente, hoy, ¿cuál es el alcance logístico y comercial? O sea, ¿hasta dónde están llegando? Hablaste de Santa Fe Ciudad. Sí, arrancamos en Rosario inicialmente y, bueno, nos hemos quedado en lo que es la zona de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, digamos, Norte, algo en Capital, queriendo... Bien, provincia de Dimitrofes, casi todas. Exacto. Bueno, y el fuerte es Rosario. Ok. ¿Cuáles son los canales de comercialización hoy y cómo les llegan a los clientes? Bueno, nosotros vendemos en los locales de revestimientos, sanitarios, algunos son ferreterías, que siempre es donde funciona nuestro amoblamiento, no en la mueblería tradicional. Bien. Entonces, tienen que vender todo lo que esté ligado a la construcción, más que nada, los que más trabajan nuestro estilo de producto son los que trabajan la parte de revestimientos finos, cerámicos, pero también corralones, todo lo que va por ese lado porque venden toda la grifería, los caños, que para instalar el banitor y en lo que hace al resto del baño es donde más lo busca la gente. Buenísimo. Bueno, ¿y cuáles son un poco las perspectivas de futuro? No sé si se puede contar un poco, que están tratando de trascender un poco las fronteras. Y bueno, sí, participamos hace poco de la feria Santa Fe Business Forum, gracias a la oportunidad que nos dio el... Bueno, felicitaciones. Gracias. Sí, gracias a la oportunidad que nos dio el gobierno de Santa Fe y a la... Un evento muy potente. Sí. Y a las gestiones de las gremiales madereras de Santa Fe también. Ok. Gracias a las cuales pudieron traer compradores de muebles, porque bueno, está el evento y también que venga el comprador de tu sector. Claro. Y bueno, gracias a eso pudimos concertar entrevistas, participar y eso nos animó a tener que contratar una consultora para prepararnos primero para ir a la entrevista en condiciones y ahora, bueno, seguimos adelante con este trabajo de salir a buscar más clientes internacionales y paralelamente preparar nuestra empresa para poder abastecer esa demanda. para lo cual ya desde el año pasado, que hasta no te lo conté, tenemos un proyecto de transformación digital para poder empezar a transformar nuestra empresa hacia donde va el futuro, digamos. Ok, bueno. ¿Algo que no te haya preguntado, Caro, que quieras agregar? Porque ya estamos casi terminando. Creo que no. Viste que te dije que pasaba volando. No, creo que ya estamos, ¿eh? Sí, 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 ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bueno, redes sociales, sitio web, los googleen y los encuentro. Están la Ferrari de la Fórmula 1 y ustedes. Bueno. ¿Eh? Parientes. No es el mismo número, pero si no es la escudería es porque son ustedes. Después de 70 años, obviamente, una marca súper posicionada en Rosario y Zona. Bueno, Caro, te agradezco este rato. La verdad que nos encanta contar historias. El otro día contamos, hicimos una entrevista de una empresa que tiene dos meses, más rapidísimo. Y nos encanta contar historias, obviamente, de empresas de 70 años, ¿no? Que se puede, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Y bueno, está buenísimo compartirla con los teleoyentes y el resto de la comunidad, de empresas que, bueno, forman parte de esta gran industria que es, porque en definitiva, lo de ustedes también es una partecita de la cadena casi al final de la construcción, ¿no? Ya lo que es el interiorismo y casi decoración. Exacto. Bueno, muchas gracias a vos, Tati, fue un placer. Bueno. Carolina, Carrones Ferrari por Mundo Construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!